¡Ah! ¡Kakuen Choei no vórico ha... ...cósoc y han da yo! ¡Dusen! ¡Imas ni aurelo koko goro tosse! ¡Denakia, chikarazugu de mo! ¡Ora! ¿Qué son estas opciones? ¡Ah, el sonido! Voy a poner así a ver si escucha mejor las voces de los personajes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fum! y son y 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 creo en el gimnasio, ¿no? ¿Dónde están los demás? No he visto a nadie por los pasillos que caminan hacia aquí. Esto es malo, o sea, malo de verdad. Solo traten de ponernos nerviosos. Estoy seguro de que, en cuanto todo esto acabe, retirarán las planchas. Digo. Buenos días. Traigo conmigo otro tutorial. Cruzó el botón dentro de una habitación para examinar tu entorno. La examinada facilita encontrar elementos para investigar. Me disculpo por no haberlo mencionado antes. Mierda. Presionado por la incertidumbre y temiéndome lo peor, entré al gimnasio, tal y como nos habían indicado. Tras aquellas puertas, me encontré... ¿Una ceremonia de bienvenida? ¿Veis? Ya os lo decía yo, chavales. No es más que una ceremonia de bienvenida normal. En cuanto pronunció aquellas palabras, fuimos testigos de una situación un tanto atípica. ¡Oy! ¿Todos todos se reunieron? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Además se había intentado comprender algo de forma tan intensa como en aquel momento. Nunca habría adivinado que ese límite lo podría algo tan surrealista y extraño como aquello. ¡Vamos a empezar! ¿No es de nuevo? El since era tan alegre. Su movimiento es tan de fantasía. Era algo de otro mundo. La incomodidad que había ido sintiendo se transformó de inmediato en algo profundamente aterrador. Es que no me habéis oído He dicho que de oso de peluche no tengo nada Soy Monokuma Y también soy vuestro director Se mueve Eso me ha dolido Ni la fuerza de las marianas Llega tan hondo No soy nada parecido a un juguete para niños Estoy equipado con un sistema De control de largo alcance Que dejaría el ridículo hasta la NASA Así que sería estupendo Vaya juego de palabras Estupendoso Que dejaréis de intentar acabar con mis sueños Estupendoso Uy, que juego de palabras tan pésimo Bueno Se hace tarde ¿Qué tal si empezáis a mover el camaradas? Ni siquiera te molestas en aparentar ser el mismo juguete Por favor, silencio en la sala Probando Ya vuelto a la normalidad Ponedos en pie e inclinados Buenos días a todos Buenos días No tienes por qué responderle Ahora, en conmemoración de tanta maña ocasión Me gustaría dedicar unas palabras a hablaros A hablaros De las nuevas vidas que lleváis a cabo aquí Ejem Ejem, si, vosotros Con vuestro inconmensurable talento Sois la mayor esperanza de este mundo Tan importantes sois Que tenemos que asegurar la supervivencia De un recurso tan valioso como vosotros Así que de ahora en adelante Viviréis dentro de los muros de la academia Esperamos que mantengáis el orden Y conviváis unidos en amistad y armonía ¿Qué? Y er... Bueno, veréis La duración total de este plan Es indefinida Dicho de otro modo Debéis pasar el resto de vuestras vidas en la academia ¿Qué has dicho? ¿El resto de nuestras vidas? ¿Aquí? Eso, eso Pero no hay de qué preocuparse Estamos forrados Estamos forrados Así que nos aseguraremos de que estéis bien Ese no es el problema O sea, espera ¿Qué? No dirás en serio Eso de hacer que nos quedemos aquí para siempre ¿No? No soy ningún mentiroso Eso os lo garantizo Ah, es verdad Sí Supongo que os interesa saber Que la academia está incomunicada con el exterior Así que olvidaros de ese lugar tan sucio ¿Incomunicada? Entonces Lo que nos estás diciendo Es que todas esas planchas de metal y demás ¿Están ahí para que no podamos salir? Has dado en el clavo Podéis llorar o gritar hasta que vuestra voz no dé más de sí Pero nadie va a venir a rescataros Sea como sea Dicho esto Disfrutad de vuestra nueva vida en la academia Oye, pero ¿Qué dices, chaval? Hasta parecer una broma Os estáis pasando bastante Sobre todo con la jodida escuela detrás de todo el tema Ya ha ido suficiente Deja de vacilarnos E intentaremos que quede todo en una broma Seguís y tomarme en serio ¿Eh? Pero mira que sois desconfiados Bueno, la verdad es que no puedo echaros eso en cara Es un mundo crueloso el nuestro Va, ¿Qué más da? Ya os iréis dando cuenta de que os estoy diciendo la verdad Estoy seguro de que os daréis cuenta de que lo que digo es la pura verdad Sin adulterar Adulterar Eso es un problema No puedo pasar toda mi vida aquí Vaya, por Dios Pero, pero ¿Qué tonterías decís? Quiero decir Fuisteis vosotros los que vinisteis a la academia Kivogamine por vuestro propio pie ¿No? ¿Y ahora habláis de marcharos en plena ceremonia de bienvenida? Ah, no, no Os voy a ser sincero No es que no podáis salir de aquí Nada de eso ¿De verdad? Yo, vuestro director He preparado un método especial Para todo aquel que quiera marcharse Yo le llamo una graduación ¿Qué va? Que no os importa Os explicaré un poco de qué va el tema Como ya os he dicho Sois los responsables de mantener el orden dentro de esta academia Pero En caso de que alguien decidiera alterar el orden Esa persona Y solo esa Podrá marcharse de aquí Y a eso lo llamo graduación Cuando hablas de alterar el orden ¿A qué te refieres? Me refiero A un asesinato ¿Asesinato? Apalizar, apuñalar, apalear, cortar, quemar, aplastar, estrangular, masacrar, embrujar El método es lo de menos Lo más importante es que no podáis salir de aquí A no ser que matéis a alguien Hacerlo lo mejor posible para obtener grandes beneficios de los peores métodos Me quedé de piedra En cuanto mi mente procesó la frase No podía salir de aquí a no ser que matéis a alguien Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo Desde la cabeza hasta la punta de los pies Es instinto básico Una inyección de endorfinas Que no se puede experimentar solo con atacar a alguien Como he dicho Sois la mayor esperanza de nuestro mundo E imaginad tan solo la desesperación Que creería tirar esa esperanza A un coliseo para que se matara entre sí Es tan emocionante ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es eso de coliseo? Pues qué va a ser si no Si necesitas un diccionario Seguro que por aquí podemos encontrar alguno No, sabemos muy bien lo que es un coliseo ¿Pero por qué tenemos que matarnos entre nosotros? Esto es lo único que ha hecho ha sido decir idioteses Déjenos volver a nuestros hogares de inmediato ¿Idioteces? ¿Qué es eso de coliseo? ¿Esto es lo único que Es eso de coliseo de enullar? ¡Esto solo hay frases de inmediato! ¡Esto es lo único que se matara! Atento a todos y chadme bien Desde ahora, esta academia será vuestro hogar Será todo vuestro mundo Hasta que no quede nada Venga ya, tío Ya está bien de seguir con la broma, ¿no? Que estamos acojonados, tío Así que, ¿qué tal si acabas ya con esto? ¿Acabar? Quiero decir, porque esto no es más que un farol, ¿verdad? Desde la parte delantera del gimnasio Owada apartó a Gakure de un empujón Y le bramó a Monokuma ¿Ya está bien de alargar? ¿Te refieres a ese pico de tu pelo? ¡Hum! ¡Hum! Un sonido como el de una explosión Hizo vibrar el gimnasio Mientras Owada profería su grito de guerra Era el sonido de sus pies Golpeando el suelo con firmeza Atravessó el aire como una bala Acercándose hacia su presa Lo voy a hacer morder el polvo ¿Étodo? ¡Hativos a los ponernos leaving! ¡Hum! ¡Hum! ¿Necesitas, tremendo, defense lists de aquí? ¡Hum DO mi hum! ¡Pero no estoy cansado! ¡Hum! Suéltelo ahora mismo. ¿Qué? Hazlo. Tal vez por sentir la prisa que imperaba en la voz de Kirigiri, Owada hizo tal y como dijo, y lanzó a Monokuma por los aires. ¿Justo después? ¿Por qué poco? Ha reventado. La vibración dolorosa de mis oídos es asociante olor a pólvora. Estaba acostumbrado a ver explosiones en las pelis y eso, pero aquella, como era obvio, fue la primera vez que había podido ver una desde tan cerca. Esperad, si el oso de peluche ha explotado, ¿eso significa que está roto para siempre? Que no soy un oso de peluche, soy Monokuma. Ahí hay otro. ¿Has intentado matarme? Pues claro que sí, no puedes ir por ahí infringiendo las reglas. Por esta vez solo te llevas un aviso, pero ándate con ojitos de ahora en adelante. Aquí los niños malos no van a llevarse solo un azote. Esto, eh, hay, eh, ¿más como tú? Se han preparado diversos Monokumas en varias zonas de la academia. Además, también se han instalado cámaras de seguridad dentro del edificio. Si descubro que alguien está infringiendo las reglas, os aseguro que habrá un fabuloso castigo físico. Y la próxima vez no fallaré. Así que esperemos que no pase nada parecido. Esto es de locos. Nah, de locos. Y por último, hay algo que me gustaría que tuvierais. Podéis considerarlo un regalo de bienvenida. Es vuestro propio carnet de estudiante. ¿A qué está bien, eh? Yo los llamo electroides. Electro, porque son electrónicos. Eh, ide, porque es una forma guay de decir identificación. Puntos suspensivos. En cualquier caso, tened cuidado de no perder vuestros electroides. Son una parte clave de vuestra vida en la academia. Si los encendéis, saldrá vuestro nombre en la pantalla. Así que comprobad que sea el que os ha sido asignado. Después de todo, estas cositas pueden usarse para algo más que para identificaros. Por cierto, los electroides son totalmente impermeables. Probad a bañaros con ellos, que no se estropearán. Además, cuentan con una elevada resistencia. Soportan hasta 10 toneladas de peso. También contienen una amplia lista de reglas escolares. Deberáis leerlas todas con mucha atención. Como he repetido varias veces, infligir las normas de la academia no será tolerado. La regla existen para prohibir y para proteger. La paz no existiría en esta sociedad si no fuera por la ley. Y lo mismo pasa aquí. Por ello, los infractores serán castigados de forma severa. Bueno, creo que eso es todo por esta ceremonia de bienvenida. Disfrutad con un gran gozo de vuestra macabra vida académica. Volveros a vernos. Para decir aquello, se fue. Lo demás nos quedamos ahí anonadados. ¿Alguien podría explicarme qué era esa cosa exactamente? ¿Qué dijo lo que era? Pues no tengo ni la más mínima remota idea de qué ha sido eso. ¿Todas nuestras vidas hasta aquí? ¿O a otras personas? Mantener la calma. De momento debemos centrarnos en darle sentido a lo que nos acaba de explicar. Parece que tenemos dos opciones. Según lo que este tal monocoma nos acaba de contar. La primera, podemos pasar aquí el resto de nuestras vidas en la academia. Aquí, todos juntos. O... Podemos... Para ser libres... Me equivoco. ¿Quién sería capaz de... Ah, de algo así. Así que nos han secuestrado en una especie de instalaciones escolares. Y nos han dicho que debemos matarnos entre nosotros. ¿Qué diablos está pasando aquí? No puede ser verdad. No, es demasiado absurdo como para no ser algo más que una broma pesada. Tal vez sea una broma. O puede que sea todo cierto. Eso es lo de menos. No, lo que nos debería preocupar de verdad... ...es si alguien se lo ha tomado en serio. Aquellas palabras... ...dejaron a todo el mundo en silencio. En ese silencio, nos miramos los unos a los otros. Había miradas desesperadas por hallar lo que se ocultaba de nuestros corazones. La atención era muy palpable. Y entonces... En aquel momento, comprendí de verdad lo aterradoras que eran las reglas de aquel lugar. No podía salir de aquí a no ser que matéis a alguien. Esas palabras dieron lugar en mi cabeza un pensamiento terrible... ...que se enraizó en lo más profundo de mi cerebro. ¿Seré traicionado? Ese pensamiento marcó el principio de mi nueva vida. Pero la academia a la que había llegado tan expectante... ...no era la Academia de la Esperanza. Era más bien la Academia de la Desesperación. Pero bienvenidos a la Academia de la Desesperación. La Academia de la Desesperación La Academia de la Desesperación ¡Gracias! ¡Gracias!